Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Yo lo presento para los que no lo conocen. Este es el canal Razonando con Aurica y el día de hoy vamos a reaccionar algo bastante divertido y es que hay un canal de youtube que reacciona solo a Argentina y también ahora se ve que están en Argentina y están probando un poquito la cultura de allí. Así que han hecho un vídeo específico que me interesa reaccionar que es probando dulces así típicos argentinos y bueno creo que va a ser muy divertido y acompáñame en este viaje. Bueno chicos vamos a comenzar en 3, 2, 1... Pero tenés que almorzar así que dale una chupadita nomás. Te tenés que meter el dedo abajo mientras lo chupás. Yo vi esa película. Bueno amigos se viene un vídeo épico hoy vamos a probar golosinas bien argentas con el que tiene el vídeo más viral de todo youtube sobre golosinas argentas. Vamos Pablo. ¿Quién es? Don Pablo Molinari. ¿Cómo andás? ¿En dónde parás Braille? ¿En qué voz se llama la golosinería? Ah aquí teníamos la primera. Don Jaco. 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 Haced de cuenta que es una SH. Bueno hoy qué se viene, qué se viene. Vamos a probar golosinas típicamente argentinas. Esas que todo el mundo compra todo el tiempo. Lo primero que tienes que hacer es suscribirse. Eso yo creo que es importante. Y estar atentos porque hoy se vienen dos vídeos en uno. Sí, exacto. Después en mi canal vamos a estar probando golosinas también pero más retro. Las que yo ya probé en mi vídeo y que vos quedás ahí como medio caliente de acá. ¿A qué sabrá esto? Bueno, ahí vamos. Caliente no sé si la palabra. No, bueno, se entendió. A ver qué diferencias hay con las golosinas españolas. Vamos, vamos para acá, bro. El paraíso de la golosina o no aquí. Vamos independiente. Ajá, pero espérate. Tiene cosas adentro. Así empezamos. Tiene huevitos. Huevitos. De Boca Juniors, mira. No, te imaginas. No, no. Ahí se va a llenar el comentario independiente. El rojo tiene huevos. Bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de caramelos que se venden aquí. En España no es así. Es un paraíso para mí. Esto debe tener 6 millones de años. Los menta cristal. Esto es de viejo. Sí, sí, sí. Si vos decís, me voy a buscar un cuartito de menta cristal, eso es de caramelo de viejo. Bueno, ese es lo de limón y miel, que no sé por dónde andarán. Estos también, mirá. Esto también usan. Esta es la combinación. Si vos tenés en un bolsillo estos dos caramelos en Argentina, quiere decir que tenés más de 60 años. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mientras aquí está el viejo. Claro, seguramente para mucha gente que está viendo el vídeo, es muy familiarizado. Pero en mi caso, es como si me estuvieras... No probaste ninguno. Me lo llevo también. Vamos a probarlo después en otro vídeo. Me gustaría que vinieras a España y vieras, porque hay sitios parecidos a este, que tienen golosinas. Claro, son cosas que tú dirías, no entiendo nada. Nada que ver. Yo miro aquí y digo, bueno, esto sí. No sé dónde. Lo voy a tener que hacer en España, supongo. Claro. Tienes que hacerlo. Hay otros que me parecen muy raros, como esto qué es, no sé. Esas son unas ácidas, unas gomitas. Unas gomitas ácidas. Gomitas ácidas de ositos, pero son como estas. Son como estas de acá, pero ácidas. Hay una cosa. Hay chupachú. Mira, todo del fútbol. Hay chupachú. Mira, 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 no te creo. No te puedo creer de River y de Oca, pero ¿qué es esto? Esto solo puede pasar en Argentina, ¿no? Hay del Madrid y del Barça chupachú. Para un segundito nada más, que quería parar, porque es que, a ver, tener en cuenta, para los argentinos, que nosotros los españoles tenemos... Yo lo máximo que he visto de dulces ha sido un kiosco, que nosotros le llamamos así, que es donde tiene un montón de chucherías o dulces, que son diferentes gomitas, tiene también chupachú, tiene algunos caramelos, pero no es la magnitud tan grande que esto. Yo nunca he entrado a una tienda así tan grande. O sea, yo creo que sería mi paraíso. Yo me vuelvo loca, loca, loca. Tendría que estar como un mes en el gimnasio para luego poder comer todo eso. Es una pasada. Como dice él, no existe ni la mitad de lo que existe ahí. Continuamos. A ver, ¿qué es esto? Yaco, don Yaco. Tenemos que preguntar al encargado de acá. Realmente se come tanto dulce. O sea, soy muy dulcero. Me gusta mucho. Mucha golosina, mucho... Todo lo que sea acá en Argentina, azúcares y carbohidratos, viste, que es como pumba, pumba, pumba. Bueno, le metís a la proteína, al asado le metís duro también. Sí, 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 también. Y a Cernet también. Bueno, sí, de todo. Todo, alcohol, todo, sí. Todo lo que... Todo lo que el hígado sufra. Todo lo que una nutricionista tacharía en primer lugar. Es como, esto no lo comas, esto no lo comas. Acá se come con eso. Esto es como para bajar un poquito. ¿Esto ahí allá, maní japonés? Sí, pero está como revuelto. Con diferentes, o sea... Con otras cosas. Un cóctel japonés, ¿qué se llama? Y hay esas bolitas que están como dulces por dentro, así como... No, no son dulces. Esto es maní. Salado, recubierto en... No hay. En cosas fritas. ¿No la probaste nunca? No. Todos seguimos juntando cosas para que pruebes. Voy a acabar. Y esto es maíz frito. Eso sí. Claro. Se llaman kikos allí. Kikos se llaman... Ok, ahí va. Kiko. En Japón no hay de esto. No, ya... Por la forma. Sí, sí, sí. ¿Esto te repite a Japón? Sí, la bandera y el... Pablo está flipando, moríamos nosotros. No puedo creerlo. A ver, vamos a ver. Y esto, otra cosa, me llama mucha atención. ¿Este tipo? Bueno, esto es una locura. Sí. Es como que entra... Esto es una galleta de agua. ¿Cómo la llaman? ¿Qué es eso? Las que nosotros le decimos galleta de agua son más estas. Exacto. Que son las crackers. Acá le decimos galleta de agua, pero no tienen agua. Sí. La composición de la galleta es una cosa, es una auto mentira. Porque esto tampoco es tan saludable, pero... ¿Y el nombre por qué? Y porque quedó como que es galletita de agua. Porque es algo como... Como que es suave. Suave. Y estas, no sé si las probaste, estas son droga. No, no, no. Las cerealitas son falopas. Todo esto, cuando yo lo vi y lo probé, lo dices tú, no podía parar de consumirlo. Esta no puedes para terminar el paquete. Todo, todo es... El paraíso de la gordura. Dulce de leche, por supuesto. ¡Oh! ¡Oh! No te creo, Nutella. Yo soy mucho de Nutella. ¡Oh! ¡No! Espero que yo prefiero la Nutella al dulce de leche. Lo siento, argentinos. ¡Cancelado! ¡Chao! 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 Yo tengo Nutella. ¡Nutella! 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 ¡Mirad, chicos! ¡Por favor! ¡Nutella! ¡Qué pequeñita! ¡Es un tarro! O sea, nada, nada que ver, chicos, con ese bote de Nutella tan grande. Vamos a continuar. Aquí, con esos argentinos aquí. ¿Pero qué dices? Me crie los sabores primarios. Por favor. Por favor. No, no, no. No voy a decir la verdad. El dulce de leche más berreta... Lo asesina el Nutella. Lo asesina el Nutella con una mano también en la espalda. Y pasta de maní también. Me gusta el maní. El cacahueto me gusta mucho. No. ¿Qué no? Está empezando como va a haber gente que come pasta de maní, pero no, no. Nada, como el viejo que quería dulce de leche. ¿Cuál sería el mejor? Nosotros hicimos una prueba con Flor, con mi pareja, en un video, y el que salió primero fue el dulce de leche. Es el colonial de la Serenísima. Pero no entiendo cómo tenéis la capacidad de comérselo a cucharas. Como como gente que lo hace. Claro. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki. Otra palabra. El tuki, tuki. Tuki, tuki. Claro. Súper dulce. No tiene significado. No lo pruebo en la RAE todavía. Nosotros decimos pim pam, toma la casitos. Claro, tuki, tuki, pim pam. Vale, bien. Seguimos, seguimos. Mira, estos son como los lacasitos. Digamos en España. Supongo. Lacasitos. Chocolate y confitado. Sí. La casita. Estos son los Rocklets. Y luego aquí está el universo. El universo, al favor. Ah, y una pregunta que yo no sé, tú eres un experto en esto. ¿Fell Ford es el famoso Ford? Sí, el mismo. El nieto, el sobrino, una cosa, no sé bien, el parentesco exacto. Pero sí, esto es familiar de F. Desde que me fui a Miami a vivir, mucha gente me dijo, ah, el Ford, no sé qué. Claro, desde Ricardo Ford. Vivía allí también. Miami, Miami. Sí, eso me dicen, eso me dicen. Claro. El cordobés, que es distinto, la galletita. Después está el santafesino, que es más como con hojaldre. Más parecido a un mini Rogel. ¿Trobaste el Rogel? Sí, es pro, es pro. Entonces sí, a todos le ponemos dulce leche a todos, claro, por supuesto. Y aquí, Ferro Roche. Ese sí. Ese sí, es internacional, claro, por supuesto. Bueno, bueno, vamos al lío aquí, vamos a empezar a lo que hemos venido a comer. Tuki Tuki. Primero, he traído insulina. ¿Eh? Calmaros que tengo insulina. ¿Tenés seguro médico o algo? No, aquí en Argentina no tengo nada. No, no está bien, la salud es pública, acá no hay ningún problema. Ah, no hay problema. No, no hay problema. Bueno, voy a abrir el maní japonés, porque tengo una cosa toque. Que tenemos todas las golosinas y esto es salado. El maní tenés que arrancar con salado. Voy a tirar un chiste malo. Día. Maníja, estoy maníja. Maníja, ponés. Ponés la maníja. Qué malo, tío. Un poco fuerte. Esto entonces, a ver, tiene alguna historia, alguna cosita. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Un gusto, cómo andan, todo bien. Qué orgánico que quedó. Maní japonés es prácticamente maní frito, este es salado y hay clásico. Después existen diferentes sabores, tipo jamón, pizza, queso y todo. No, pero es práctico. Este es el tradicional, que es el que siempre más gusta, así que... Este está buenísimo. Este es el mejor. ¿Pronto alguna vez esto? Me he bajado la bolsa. ¿Te dan ganas de comer otro? No, pare. No, no, porque tenemos muchas cosas para probar. Hay gente que le dice maní cervecero, porque es el perfecto complemento. Con la cerveza. Así que... Yo me lo imaginaba como más dulce, más... No, no, no. Claro. Bien salado, bien para la picada. Bien crocante. Bueno, ustedes que son de España, para el jamón crudo. Claro. Acá hay gente que el maní lo tira dentro de la cerveza. No, no este, porque se disuelve todo, pero el maní lo tira dentro de la cerveza. Bueno, pero... Solo unos pocos. Exacto. Argentino, no lo entendería. Como me digo siempre. ¿Te gustó o me gustó? Muy bien. Notas, yo voy poniendo notas. Así... Un 8. 8 de 10. 8 de 10. Me ha sorprendido. Sencillo, sencillo, pero... Vamos con esto. Mirá, el tembleque. Tembleque. A ver, vamos a ver esto. Acá dice Tremble, pero... Bien pirata. Ese es para los piratas, claro. Los piratas hay que contarme qué sé yo. Somos los piratas. Se puede decir de muchas maneras. Vamos a creer que es de los piratas tipo Jack Sparrow, pero no... Sí, sí. No pensemos otra cosa, por favor. Si bueno está Nuria, si no se va a pudrir. No, no, no. Está Nuria, por favor. Claro. No entiendo, no entiendo. No sacamos el arnillo carcelero. Bueno, esto en base a lo que es la línea gomitas, esto se podría decir que es gelatina y no gomitas. Algo que sale de lo tradicional. Le doy ahí. La textura es medio polémica. Claro. Es diferente. Es pirata, bien pirata. Sale, sale, sale. Sale, tira, tira. Vos podés, vos. Bien, bien. Vamos, vamos. Este no lo probé nunca. Porza, porza. A ver, en olfato. Olfato es dulce. Una gelatina. Bien. ¿Te mola o no te mola? Está guay. ¿Tiene gusto a qué? Imaginaos más dulce. No, sencillo. Bien, bien. Aprobamos. Un cinquito, un cinco. No vamos a morir por esto. No, no. Pero bueno, es bien pirata. Vamos. Bomboncito Jacqueline. Mirá, este casi que podría entrar en el mío, eh. En el video de cosas retro, porque Jacqueline tiene... Es retro, bien retro. Jacqueline tiene... Jacqueline, para que sepas, mi papá era chico y ya lo comía en la primaria. Así que tiene su historia. Tiene dulce de leche raro eso. Es la empresa Felford. ¿Cómo que tiene dulce de leche? Es un bombón de dulce de leche. Porque está Jacqueline, el Jack, tiene un cosito de chocolate blanco. Le mando así de una, eh. Ah, no, lo va a probar para mí. ¡Oh! Ahora que es líquido. Me olvidé decirle que la consistencia de Jacqueline es dulce de leche. Es líquido el dulce de leche. No, no, no. Muy rico. Ahora te traemos una servilleta, quedate tranquilo. El pirata está chorreando. Yo pensaba que esto iba a ser un video normal y corriente. Pará, el pirata está chorreando, yo creo que tus seguidores lo tienen que hacer meme, te tienen que hacer una captura y que diga el pirata está chorreando abajo. Esto se va a viralizar. Mirá, el pirata está chorreando. He preguntado unos topics para que veáis un poco mi comunidad. O sea, que podéis estar paro si podéis hacerlo. He preguntado que dónde están las mejores empanadas de Buenos Aires. Sí. La respuesta es sí. ¿En Tucumán antes? No, en Tucumán no. Me han dicho la de la mía, la de tu hermana. ¡Ah! No, no, no. Imagínate. ¿El Jacqueline cuánto? Muy bueno, un 9. Un 9. Descripción del Jacqueline. Chocolate y luego un bombazo ahí de muy líquido. Un dulce de leche está bueno el dulce de leche. Yo creo que lo que tiene Jacqueline la característica es que el chocolate es un semi amargo. Entonces, compacta bastante bien con el dulce de leche y aparte tiene el detallecito, el chocolatito blanco. Esto es la mezcla de las tres cositas. Muy bueno. Un bombón. Espectacular. Esto también tiene líquido adentro. Te aviso. Por las dudas, esta es la famosa botellita de licor. Lo que se llama Licoritas de la empresa Felford. Felford no puso un mango para este video. Esto es todo hecho por nosotros. Por la duda. Porque queremos Felford. ¿Será para vosotros? ¿A mí? No me suelen gustar los que tienen licor. El licor me gusta, pero los chocolates con licor no. Guarda que tiene líquido adentro. Y ahora es como un shot. A mí no me suelen gustar tampoco. Muy bien. Muy bueno. Sí me gusta el licor. Bien. A partir de ahora, le gusta el licor. Este lo pueden comprar de bien en un mes y yo compra. Yo no se lo vengo. Ah, sí, sí, será. Sí. A los nenes no le interesa. No le interesa. Tiene alcohol. Tiene alcohol. Tiene alcohol. Pero es una velocidad. Si me tomo 5 o 6, ya podemos empezar a la fiesta. Capaz el control de la colena. De verdad, es chiste. Hacemos una previa, como decís aquí, ¿o no? El previa. Muy bien, ¿eh? La previa esa es muy viejata. Es muy viejata. Esta es la previa. Hacer una previa con licor. Para un segundito. Si no permiten, chicos, entrar a una fiesta con alcohol, no pasa nada. Existe la solución. Os compráis el dulcecito este que lleva alcohol. Os tomáis 3 o 4. Ya estáis a tono del ambiente de la música. Es como, bueno, abuelo, está bien. Vaya, abuelo. Vaya tranquilo. Chocolate amargo también. El licorcito bien dulce. Le voy a poner, me he sorprendido, un 7. Bien. Este es un alfajor. Que no te lo vamos a hacer que lo comas todo. Porque si comes esto, almorzas. Un 7 de día. ¿Ya tenés planes para el almuerzo? Sí, no quiero un bodegón. No, entonces no lo comas. Comete un mordisquito. Un mordisquito. Un mordisquito. Un mordisquito. El jorjelín triple que es un alfajor contundente. Vamos a ver. Esto es un jorjito. Claro. Este es el jorjito en la misma empresa. El jorjelín es el padre. El triple. Qué gordo. Sí, es un jorjito con esteroides. Madre mía. Me acabo un hambre. No, no, no. Si pesa. Vienes a entrenar. Vienes a hacer fierro. Un jorjito que hizo conflicto. A ver, le vamos a dar. Para mí es algo maravilloso. Mmm. Y te haría probar el fantoche pero vas a quedar destruido. ¿Llamamos a un médico? ¿Estás bien? No, bien. Esta es una patada en el... Bien, bien. Una patada en el... Pero también os digo una cosa. Tengo de tomar tanto dulce... Como que me falta dulce de leche. Ah, puede ser. Puede ser. Una droga. Mi nivel de dulce de leche está aquí. Claro. Es como, no, no, lo estás sosteniendo. Está muy rico. Pero te gustó. Muy rico. Yo le pondría también un 8, eh. Un 8. Bien, bien. Me quedo tranquilo. Le estamos haciendo quedar bien. Yo voy tirando más o menos lo que me viene a ver. Está perfecto. Vos tenés que ser sincero con nosotros. No nos vamos a ofender. 100%. Y aparte que yo creo que el azúcar va subiendo cada vez más. Y ya veo todo de otra forma. Cuadrosita le tiramos un colchón en el fondo si se siente mal. Si, no, va a empezar a saltar, claro. El azúcar que va a estar manejando. Lo interesante va a ser ver en el segundo vídeo. O sea, ahí tendré que estar. Con todo el azúcar. El raso de azúcar arriba. ¡Ah! Mirá, ¿qué le ha pasado? ¿Dónde lo llevaron? ¿Dónde lo llevaron? Ahí vamos. Una agüita. Voy a meterle al agua ya porque estoy ahora mismo... Hay que nivelar esto. Venga, seguimos, seguimos. No tengo miedo a nada. Ya probaste la bananita, Dolka, pero no probaste la bananita split. Vale, no sé si es otro nivel de bananita, pero a mí no me gustó la primera vez. Me bardeaban. Eh, mal, mal. Yo soy de tu equipo. A mí la banana me gusta solamente en la fruta, ¿no? Bueno, esta es bananina. Para empezar, no es bananita, es bananina. Bueno. ¿Cómo bananina? Es bananina, con N. Es bananina, abuelo. Perdón, yo tengo presbicia, no veo. Les pido disculpas. Me meto aquí. Disfrutale. A mí la banana en golosinas no me gusta. De verdad, en serio. ¿Eh? Omar, sí, lo pruebo, lo pruebo. No la pruebe, no la pruebe, pero... ¿Pero la otra punta? No. Tranquilo, tranquilo. ¿No? Yo le pondría... A ver. La otra punta. Yo la probé, pero me llama mucho la atención de este que viene... Gracias. Tienen frases. Podés jugar. Viene la descripción del animalito, del palito de la selva. Te ponen animales raros, claro. Y podés jugar con otro. Vos me decís la descripción y yo tengo que adivinar qué animal es. Y así. Mariquita. Ya me dijiste cuál era el resultado. Ya se arruinó el juego. Es al revés. Tenés que leer la descripción y que él te diga, mariquita. Al revés. Tenés que decir la descripción. No, si es que quería... Mariquita. Voy hasta arriba azúcar, ya. Voy a tope. Bueno, este no lo pruebo, que lo he probado. Es una golosina que es, si tenés ganas de babear durante 15 minutos, mandate un palito de la selva. Te metes ahí y ya. Babeás, 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 largás, salivás todo el tiempo. Me recuerda al Shubush, parecido. Es del estilo, pero es un gusto... El gusto del palito de la selva es gusto a palitos de la selva. No hay explicación parida. No, es una mezcla de... A palitos de la selva. Una mezcla de frutilla con vainilla. No preguntes qué es, mejor. Quedate con qué es el palito de la selva. Frutilla y vainilla. Es una mezcla... ¿Qué es eso? No, los Shubush están muy buenos. Hay una versión superadora de los Shubush, que son los Shubush compitados, que son... Ay, yo no he probado, pero... No probaste los Shubush compitados. Me parece que hay que probarlos. Hay que hacérselo probar. Hay que hacérselo probar. En el de Retro te voy a hacer un Shubush compitado. Vale, dale. Toffee. ¿Probaste Toffee? No, creo que no lo he probado. Chocolate con dulce de leche. Es todo igual. ¿Qué? Bueno, en Argentina predomina mucho chocolate con dulce de leche. Es todo igual, es todo chocolate con dulce de leche. A todos le ponemos dulce de leche. El helado es igual, es dulce de leche, es dulce de leche, es dulce de leche. Para mí en el aeropuerto cuando llegan los extranjeros tendríamos que embadurnarlos con dulce de leche. A ver, usted llegó a la Argentina, tome, pa, ahí con dulce de leche, ahí arriba. Es así. Sí, acá hay mucho, mucho dulce de leche. Cuerpo de chocolate, corazón de dulce de leche, decía una publicidad de 100 millones de años. Tiene exceso de todo. Todo lo que probamos tiene exceso de azúcar, solo que algunos envases todavía están viejos y no llegaron los nuevos con los hexágoras. Pero bueno, son muy ricos, nos quedamos con ese recuerdo. Yo lo tomo eso como la señal de que lo que me estoy por comer es rico. Claro, si tiene hexágoras es que es rico. Está bien. A ver qué es. No sé si va a estar bien, pero es rico. La vida es muy corta. 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 Con eso es más corta. Chocolate con leche. Chocolate con leche, exactamente. Dulce de leche no es mucho, pero es lo justo para darle un toque. Pensá que este viene de distintos tamaños también. Así que estás comiendo una barrita de 28 gramos, después existe uno de 55. Eso me gustaría probarlo. La verdad que sí. El de 100 gramos hace mucho no hay, pero no importa. Mira, está mal la tabletota. Ya hace un par de años que lo consigo. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tofi? Mira. Esto. Es locazo. Locazo. Mira qué tamaño. Un kilo de chocolate. Válgame. ¿Qué veredicto tenemos del toque? Veredicto. Muy bueno. Un 9. Bien, bien, bien. Me pone contento. ¿A que no sabes a qué sabe esto? No. Dulce de leche. Adivinaste. Muy bien. Es un 10. Pero este es un dulce de leche. Esto es distinto. ¿La probaste ya, no? Yo creo que no. Es una tableta de dulce de leche. La Bauquita. Una tableta. Sí. Es una tableta de dulce de leche. Está este y está la... Yo siempre digo que es como dulce de leche compacto. Como si fuera... No sabemos cómo se hace. Mira, no es tanto chocolate. Es más como si fuera algo relacionado, como si fuera un caramelo, pero no es un caramelo. Es como si fuera dulce de leche. Como que lo presionaron, quedó así. Es leche de una vaca constipada. Claro. Sale así durita. Uh. Qué raro eso. No, no. Quédate tranquilo. Esto también tiene muchos años. Está en el mercado hace un montón y existen muchos productos. Sacaron mil versiones. Ahora sacaron una con coco, una con menta. La light. La light es una locura. Está bañado en caramelo. Tiene azúcar parece. Tiene como una azúcar impalpable afuera. Sí. Un pedacito. Muy dulce. Muy bien. ¿Qué es? Azúcar blanc. Capiola. Venga, venga. No, no. Bien, bien. No le voy a dar más, pero... Un toque salado. Leve. Puede ser. Es menos dulce que el dulce de leche con cucharita. Fíjate, con cuchara no puedo. Un nueve. Bien. Para mí además la boquita lo que tiene es que es como la medida. Es como tengo ganas de comer dulce de leche pero no tanto. Es como me compro una boquita. Me como uno y... Es fácil de comer. Lo puedo llevar por la calle. Me como uno y estoy bien. Me va a gustar. Me lo llevo por aquí. Nada, se lo lleva. Para que sepas y se lo llevas por algo. Bueno. Aquí, aquí. Mirá. Este chico lo vamos a dejar para el final. Esto también tiene. ¿Cuántos años tiene esto? Yo era chico y ya existía. Yo era chico y ya existía. Lo tengo 42 y existía. Es un chupetín. ¿Un chupetín qué? Es un... Un chupachup. Y le damos. Pero tenés que almorzar así que dale una chupadita nomás. Va a estar censura por el peso de azúcar y de sexo. Querés que te lo abra. Grande ahí. Querés que te lo pele. No, y hay otro detalle que vamos a decir justamente porque para que sale el chupetín hay que meter el dedo abajo. ¿Entendés? O sea, es así. Yo no dicto las reglas. Todos los chiles que se están pasando por mi cabeza no puedo decir ninguno. Tenés que meter el dedo abajo mientras lo chupás. Yo vi esa película. Quiero chupar. Dejate rollo. Bueno. Así. Montrá que va para abajo. Y entonces para subirlo metes el dedo, sube. El querido Cuspo. A ver, y chupo, ¿no? Si te animás. ¿Esto qué es? ¿Qué? Este es el sabor de frutos del bosque, si no me equivoco, que es el azul. No sabe muy fuerte. Bueno. Simpático. Bien. Es gracioso lo de él. Ay, qué lindo. Y aclara que después si lo querés guardar para después le pones la tapita y lo pones La tapita y se conserva. Se puede ver. Se conserva. Le vamos a poner un 6. No, un 7. Porque me hace... Te hizo reír. Me hizo reír. Me hizo reír. Si yo sobreviví este vídeo ya no muero más, claramente. Un 7. No, está bien. Y sobre todo el envase me parece curioso. Me parece... No sé. No lo había visto nunca. Perfecto. Y por último... Y por último el bazooka. No imaginaba algo así, ¿eh? No, que hay que... Un chicle tutti frutti. Así, bueno. También que tiene 6.000 millones de años el bazooka. Tiene algo aquí dentro. Tiene algo aquí dentro. Tiene una historieta adentro. Ah. Sería algo así como un chiste. Un cómic. Que en un momento tenía un horóscopo muy genérico. Que era como... Hoy te va a pasar algo. Y a veces me gustaría... Espera, espera. Que viene lo mejor del vídeo. A veces me gustaría que tu mamá, ¿eh? Fuera una estrella. ¿Por qué? Sí. Para que nos lleve a Hollywood. No, para tenerla a 3.000 millones de años luz. No. Chistes de suegra. Claro. Año 2023. Ahí va. Cancelado. Cancelado. Lleva cancelado el episodio. Está bueno. Sabor tutísimo. No, el sabor está bueno, sí. Muy bueno. Pero hay que ver si realmente el chicle es bueno. Vamos a intentar hacer un globo. Ah, sí, sí. Con la bazooka se puede hacer. En el próximo vídeo. Bueno. Bueno, veredicto de las golosinas actuales. Estas son las más actuales. Hay algunas que tienen muchos años. Pero es como lo que compra la gente. Están muy ricas. Se vende muy bien todo esto. Me ha parecido todo muy bueno. Bastante bueno. Excepto una bananita. Porque no me gusta la banana. El resto, todo notable para arriba. Bien. Se vende bastante bien. Me pone contento. La verdad que yo soy golosinero hace ya un par de años. Escucharte a vos decir que te han gustado las cosas acá. Para mí es un verdadero honor. Sí. Con respecto a España, me parece que hay como mucho más dulce de leche, lógicamente, que en España prácticamente no existe. Sí, claro. Y las golosinas son sabores diferentes. Incluso te diría que hay un poquito hasta más dulce. Sí, por supuesto. O sea, la talla me recuerda a mi infancia. Entonces es como que tengo otra. Pero en sabores, por ejemplo, hay algunos. Por ejemplo, este chico me parece que tiene un sabor muy bueno. Sí. O alguno de los chocolates que hemos probado. Me ha gustado. La verdad que está muy bien. Aprobo. Muy bien. Aprobo el desafío. Aprobo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y bueno, en el suyo. Sí. Sí, sí. Pásense por el otro que vamos a probar golosinas retro. Qué lindo vídeo. Qué lindo. No sé cómo vas a terminar este vídeo. No. O sea, ahí es cuando acabamos en el hospital ingresando. Sí, sí, sí. Voy llamándolo de once. Lo tengo marcado. Reanimándome. Acá tenemos números de todos los médicos de la capital. Súper bueno. Ahí vamos. Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Adiós. Chao, chicos. Uf, cuánta risa. De verdad. Hacía mucho, mucho tiempo que no disfrutaba tanto con un vídeo así. Que me reía. Que me divertía. Vamos, se me han pasado los minutos volando. Y eso que de repente cuando recién he cortado digo, es que son 25 minutos. Una locura. Me lo he pasado súper bien. Los argentinos sois como muy... Siempre tenéis algo ahí en mente para sacar una sonrisa o una risotada enorme. Así que nada. No olvides suscribirte acá abajo a mi canal. Dale un buen like. Suscríbete también a su canal. Y por supuesto también decirme, como he dicho antes de que tenga el vídeo, si queréis la segunda parte del canal de este chico. Y nada. Estamos haciendo ahora contenido de Argentina. Nos vemos muy, muy prontito. Chao, chicos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.